En la producción agrícola y seguridad alimentaria participan las familias pilonenses, pues son tiempos de unirse para lograr una correcta nutrición a través de sus propios esfuerzos. En pilón acogen este tema con arrojo cuando de sembrar se trata y se aprovecha cualquier pedacito de tierra. Los cultivos varios son alimentos que ayudan al consumo del hogar y la comunidad, así como para comercializar a pequeña escala y sin tecnologías. Preparar la tierra al estilo tradicional para la siembra de otros productos son acciones que aseguran las producciones en cada contienda. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.